Benj, it's the sweetest thing, next again, pussy El fitcha giga, repa tu radio, medicina La mamada aquí camina, balaceras en cantinas Para mi eres la puta que se empina El que sigue porque aquí les corren líneas Teddy chop en clicas, pinning at the messas Southside Red Bull, tu gente sigue cerca Los quieren deshacer, pero te hago una promesa Aunque me maten, mi música regresa Surlado banging, maricones, keep on rambling Yo sé cannon, desmadre por McKellen We landing, en tu barrio no commanding This is my block, the bandos come demanding Muévanse pa' un lado los que van encodiendo Y a mi me vale pura madre lo que tú andes rifando Verbo tronando, barrastrando, se quedan unos llorando Gritando, ¿y quién te mando? De andar bien rasco, plaqueando Hora, chingos de gente traidora Y les dejo vuestras notas, quemen ella y tu chompa D&D dañando todo y destroza Bien prendido en la coca